No la verás venir aquí Aún falta un sobre Según el informe de ADN que aquí tengo Khan, puedes abrazar a tu padre Ayayay, esto sí que es una novela Un novelonzón Todo esto en tu cara, Nevad Pinche ciega Estoy harta de escuchar tus mentiras ¿De qué quieres hablar? No me importa lo que tengas que decir ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiénes son? Voy a matarte ¿Quieres morir, viejo imbécil? ¡Dévenlo! Sin embargo, todo esto afectará al pobre de Khan No lo reconozco como hijo Porque Doruk es el único que tengo Déjame en paz No me importa lo que hagas de tu vida Ya tuve suficientes de ti Kardeshler y mis hermanos De lunes a viernes a las 8 de la noche Vive la turcomanía con Jaime D Y esta semana Te voy a matar aquí, Fatalmol Te voy a entregar a la policía Prepara tu corazón Un querido de los queridos Nos dirá adiós para siempre ¡Gamil! ¡Gamil!